Por supuesto, muy sorprendida y preocupada de que estas cosas hayan sucedido. Esa fue la reacción de la Contralora Marta Costa por la forma en que los partidos políticos realizaban los cobros de las campañas entre el 2006 y 2010. El diputado liberacionista Gustavo Viales enseñó un contrato en donde un estudiante cobró varios millones de colones y el documento fue firmado por la misma Contraloría. Doña Erika Álvarez era estudiante, vecina de Naranjo, tenía en ese momento 26 años y se reporta en el contrato de que se le pagó 6 millones de colones en esa época, en el 2006, 6 millones de colones por trabajar nada más 4 meses con bonos de deuda política. O sea, el mismo parámetro que utilizó la agrupación política por el cual fue sentenciada por estafa. Aquí tiene un sello de revisado por la Contraloría General de la República, un contrato donde también participa Manuel Antonio Bolaños, quien fue sentenciado por estafa. Es decir, ¿quién nos asegura a nosotros que cientos de estos contratos no se les pasó a la Contraloría General de la República y le utilizó el PAC para justificar su liquidación y que luego el Tribunal Supremo de Elecciones le pagara? En aquel entonces, el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa solo analizaba los informes, los remitía hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, si había alguna irregularidad. Sin embargo, los estudios no eran vinculantes. El Tribunal Supremo de Elecciones desde la Constitución Política tiene a cargo la competencia exclusiva en materia electoral. La contribución del Estado es parte de la materia electoral, de modo que nuestra lectura y la forma en la que ejerciamos la competencia con el código anterior, desde nuestra perspectiva, era un apoyo para esa labor. Por eso es que cuando nosotros mostramos el flujo del proceso, nosotros señalábamos que el proceso inicia con la recepción de la documentación por parte del Tribunal, la fijación por parte del Tribunal del monto total de la contribución y que luego la Contraloría interviene en una de esas fases. Hubo gastos no subsanables por parte del PAC y de todos los partidos políticos. La Contraloría recordó que los fondos públicos deben de ser utilizados por los partidos políticos de una manera austera y correctamente. Gracias por ver el video.